Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo capítulo de Minecraft con Noobs En esta ocasión estoy con Suerón, y con Lesossi, y con Erni, y con Arsilex Arsilex, ¿por qué no estás detrás? ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? ¡Uuuh! ¡Qué pasa chaval! ¡Mira cómo ha girado la cabeza! ¡Uuuh! ¡Está mirando la cámara! Pero si no estoy viendo que gires la cámara, ni la cabeza, ni nada Arsilex ¡Que sí! Mira, estoy medio para arriba Mira que boca tiene Eh, eh, Elias, Elias, hay un problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Lesossi? No llevas pantalones No, es que se me han roto Y el casco también, de hecho Eh, 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 qué casualidad, ¿no? ¿El qué? Pero no entiendo nada Que no se van los pantalones Es un chiste verde Es un chiste verde Bueno, chicos, como siempre Han dejado los corrones con la pared Y también se le ha roto el casco Bueno, 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 Elias, Elias, voy a poner un reto de likes Vale, sí, le voy a poner yo, dale, dale, tú Jesús Pongo un reto de 24.327 likes Vale, 24.327 likes, ¿no, Jesús? Ha tardado una hora Vale, bueno Pero sí muchos más Pues, eh, no, no, justamente esos Ni más, ni menos ¿Eh? Arsilex, ¿qué te pasa hoy? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Estoy mirando ¿Tienes tortículis? ¿Tienes tortículis? ¿Tienes tortículis? ¿Se le corta? Es verdad, se le corta la babilla ¿Estás mirándonos? Se le corta la babilla Bueno, chicos, en esta ocasión Vamos a ir a un sitio Al que no vamos desde hace bastante tiempo A mis tierras Al reino de Moroland Al sastre Al sastre, hacerte pantalonas Pero y dale ¿Qué te pasa con los pantalones de Sossi? Pues que te veo sin pantalones Y me pongo todo Espera, espera Cállate la boca A ver, me pongo unos pantalones ¿Cómo te pones, Tomate? ¿Cómo te pones? Bien, porrojo Ya está, ya llevo pantalones Ya llevo pantalones de Sossi Yo pensaba que te morías bien De acuerdo, venga Necesitamos barcas para ir hasta Moroland Que la gente dice Hace un montón de tiempo que no vamos ahí Bueno, pues me vais a ayudar Con una cosita Y es que vamos a empezar a hacer nuevos huertos Porque más adelante Tengo pensado Bueno, tengo pensado Una construcción Súper, mega, hiper, épica Y una pregunta ¿Qué? ¿Para qué quieres huertos? Si no vas a construir Con bloques de paja, ¿no? Pero hombre Pues huertos Para los ciudadanos también Porque es que ahora Ernit, ¿has caído? Es que ahora hay mucha demanda Para la nacionalidad del Moroland El Sossi Claro, has bajado los impuestos Normal Hombre, claro Hay que bajar los impuestos Yo pienso en los ciudadanos Alcalde Baja los impuestos Eso Baja los Arsilex Y no pagáis nada en mi ciudad También es verdad Y tampoco es tu ciudad Imagínate Vivimos en un mundo En una sociedad Ideal A ver Aquí hay otra barca Nos subimos Vale, nos vamos ¿Estás Arsilex? Venga Vámonos, vámonos Oye, nos falta uno, ¿no? Sí, nos falta Ernie Me he caído tres veces del árbol Bueno, Ernie Ya llegarás Ya llegarás Vale A ver A Moroland Le quedan muchísimas 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 cosas Por terminar todavía De hecho La mansión No está finalizada del todo Y hay que amueblarla Y demás también Pero bueno No te preocupes Vale, vamos entrando ya por aquí Pues la mansión No, no La mansión dice la La de ayer fondo Sí Ahí va, ahí va Ahí Arsilex ¿Qué pasa? Ha desaparecido la lava Ayuda La barca Ayuda Ayuda ¿Qué pasa? ¿El qué? Ve dónde estaba la mansión Que creo que tú no estás al tanto ¿Qué ha pasado? Ven, ven, ven Que te voy a explicar la historia De lo que pasó con los antiguos inquilinos Es verdad Eran unos morosos No pagaban No, no, no Espera, subo, subo por aquí Para verlo Desde la muralla Estoy subiendo ya, ¿eh? Ay, Dios mío Pero, ¿es algo bueno o algo malo? No, a ver No pasa nada tampoco, ¿sabes? Ah, vale, vale ¿Sabes, tío? Ven, ven Voy, voy Estoy subiendo Estoy en lo alto casi de la De la muralla Un momento Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde estás, Elías? Ya está Estoy en la zona superior Me asomo donde la mansión A ver De lo mejor lo superior Hola, señor pollo ¿Dónde estás? Que no te veo Espera, espera Desde arriba, desde arriba Mira, aquí, Jesús Hola A ver, Elías No sé si desde ahí lo aprecias Pero si te fijas Le falta techo Le faltan ventanas Esto, en su día Fue una mansión youtuber Y estaba todo hecho Todo, todo Se construyó Sí, tenía hasta piscina, ¿no? En el lateral Sí, efectivamente Por ahí Pero resulta que esos youtubers Pues Las visitas cayeron Los niños no se marcaban La campanita Claro Tristemente Dejaron de apoyar el contenido ¿No? Se arruinaron No hubieron dinero Para comprar cinta americana No pudieron hacer más Claro No hubo ya vídeos en verano Directamente No hubo verano Es que no hubo verano Ni siquiera No tenían dinero Ni para comprar cinta americana Para que te hagas la idea Empezaron vendiendo la ventana Luego el techo Luego todo Y claro Al final Pues se lió Se lió Se fueron de aquí Lo echaron Y creo que no se sabe nada De ellos Por ahora No, no se sabe nada Nada, nada, nada Nada de ellos Pero Pero ¿Esto tiene algún trasfondo? Jesús Es que no lo entiendo No, no, no Es que es una historia No, no Sí, sí Que han venido a vengarse Elías Se está quemando la muralla ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué se quema? Escúchame Que está hecha de madera Espérate Que encima me muerde el pelo globo Son los youtubers Escucha Apagadlo Apagadlo Que está hecho de madera Que está hecho de madera Se quema las casas Ay Dios, que se quema enteros Trae de agua, trae de agua Eh, agua, agua, agua Voy a ir para el agua Voy a ir para el agua Voy a ir para el agua Rápido Ay Dios mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, me he equivocado Elías Que se quema Que se quema Que se quema Que dices con la lava Pero cómo vas a echarle lava Que está hecha de Ay Dios mío Que se quema todo Ayúdame por favor Ay Dios Ay Dios Que se me quema Morolanda entera Que se me ¿Cómo apago yo esto? Si es que se va a propagar por todo Eh Apagad el sitio El suelo El suelo Lo importante es el suelo Apagadlo Han de dejar los likes Han de dejar los likes Rápido, rápido Apagad, apagad Dios mío ¿Pero qué es esto? Eh Ay Dios Ay Dios Ay Dios Apaga, apaga Pica, pica, pica Pero cómo que pica Que pica, pica Hemos de hacerlo Ay pero ¿y esa lava qué es? Pero quítame la lava Jesús Que hay mucha lava Ay Dios Se está quemando todo Morolanda Ay Dios Ay Dios Espérate Que se está propagando por encima También Por favor ayudadme Ayudadme Vamos, vamos A ver Pero Elías Elías ¿Qué pasa? Has de sacrificar una parte de la ciudad Pero ¿qué parte? Si se está quemando estera Eso sí Por eso hemos dejado un contajuego Vale, vale Que se está quemando por ahí también ¿Qué es esa lava? ¿De dónde ha salido esa? Elías Que tienes un ciudadano Que bombero Ven rápido ¿Dónde? ¿Dónde? Corriendo No preguntes No preguntes No preguntes Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? El que tiene la alfombra roja Pasamos por aquí ¡Corre, León! No, no, salta y salta ¿Qué haces? Que me equivoco de casa Que se no me da Güeyo, chaval ¿Por qué había TNT ahí, Jesús? ¿Qué? ¿Por qué la acabas de activar, Jesús? ¡Güeyo! ¡Güeyo! Se ha equivocado de botón Es que estaba abajo de la cueva Eh... Ah, pues no estaba Creo que era otra casa, Elías Vamos a la siguiente casa ¿Pero por qué hay lava aquí? ¡No lo sé! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo apago yo esto? ¿Dónde hay lava, Elías? ¿Dónde hay lava? ¡Aquí! ¡Los cultivos! ¡Los cultivos! Se está liando, se está liando ¡Ay, Dios mío! ¿Y el bombero? ¿Y el bombero? Sé que estaba debajo de una casa ¿Dónde está el bombero? ¿Dónde está el bombero? ¡Busca al bombero! ¡Ay, Dios mío! ¡Apagad, apagad esto! ¡Por favor, ayuda! ¡Que estábamos ayudándote, Elías! ¡No sé cómo podemos! ¡Estábamos ayudándote, Elías! ¡Ay, Dios mío! ¿Y este cartel qué es? ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Ayuda, ayuda! ¡Por ver que se me quema moro la entera! ¡Ay, Juárez! ¡No se está quemando la puerta! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, los cerdos! ¡Los cerdos de la carrera! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ya lo dijeron los youtubers! ¡Los youtubers! ¿Qué haces? ¡Que se quema! ¡Dios mío! ¡Que se quema hasta la escalera! ¡Por favor! ¡Es el quiche de foto llamada con los youtubers! ¡Han venido todos aquí! ¡Escúchame! ¡Has bajado los impuestos, Elías! ¡Y no tenemos cuerpo de bomberos! ¡Escúchame, que es el último, el único salvaconducto que hay hacia Wakanda! ¡Que si no me queda aquí atrapado! ¡JOL! ¡¿Cómo vamos a volver?! ¡Por favor, por favor! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo he quitado esto? ¡Escúchame, se niega, se niega! ¿Qué pasa? ¡Escúchame, se niega! ¡Es la puerta, ahí la puerta! ¡Que ya no hay puerta! ¡¿Qué puerta hay?! ¡Si no hay puerta ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayuda, ayuda! ¡Apagad esto! ¡Néstor! ¡Néstor! ¡Era bombero antes! ¡Sacala de esto! ¡Pero por qué no se apaga esto! ¡Apaga esto! ¡Dios mío, se está quemando todo! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Que no hay muralla directamente! ¡Dios, chaval! ¡Que te has quedado sin muralla! ¡Voy a sacar la lava! ¡Que he conseguido un cubo! ¡Que tenía tres de metal! ¡La saco, la saco! ¡Gripa, tú! ¡Saca la lava! ¡Escúchame, saca la lava! ¡Qué desastre, por favor! ¡Escúchame! ¿Pero tú sabes lo que costó hacer esta muralla? ¡Tengo a Néstor, Elias! ¡No te preocupes! ¡Mira, tengo a Néstor! ¡Pero si Néstor es mío! ¡No me preocupo yo! ¡Pero Néstor! ¡Que lo he cogido! ¡Que estaba en el agua! ¡Pero que lo vas a quemar! ¡Lo vas a quemar al pobre Néstor! ¡No! ¡Néstor es bombero! ¡Mira cómo apaga la lava! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Voy, voy! ¡Te sigo! ¡Estoy flipando! ¡Néstor! ¡Néstor! ¡Ya me das Néstor! ¡Lo va a petar, eh, Néstor, chaval! ¡Néstor, apaga la lava! ¡Escúchame! ¡Pero que se muere, se muere, se muere! ¡Que llega la... ¡No, es bombero! ¡No, que no, que es bombero! ¡No, vale, vale! ¡Néstor, apaga todo, por favor! ¡Uy, no puedo cogerlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se quema también por ahí! ¡Se me escapan los ciudadanos encima! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Es que esto explotó también! ¡Pero escúchame! ¡Escúchame! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Elías! ¡¿Qué, qué?! ¡Este ciudadano ha puesto un TNT, Elías! ¡¿Cómo que ha puesto un TNT?! ¡Jesús, que te he visto! ¡Jesús, que lo has activado tú! ¡Que no! ¡Que ha sido él! ¡Escúchame, que ya no hay muralla, ya no hay nada! ¡Solo queda esta parte! ¡No te preocupes, Díaz! ¡Nosotros te ayudamos a apagar el fuego! ¡Elías, pero te... ¡Erni! ¡Aún más sin querer! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Anda, qué broma! ¡Estaba bromeando ya con la jopetea! ¡Elías, tengo una pregunta, Elías! ¡¿Qué?! ¿Cuántas patatas tienes? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco patatas, sí! ¡No, no, veinticinco! ¡Hoy va la muralla! ¡Continúen, el chino! ¡Pero por qué?! ¡Pero qué tendrá que ver?! ¡Qué... ¡Tiene mucho que ver! ¡Todo esto son por las patatas! ¡Pero cómo que para la... ¡Pero...! ¡Nada, pocas patatas! ¡Pero estáis mal de la cabeza! ¡Yo quiero comer patatas! ¡No, no os das patatas! ¡Pero si os doy siempre! ¡Quita eso! ¡Quiero que mucho que no vienes a Mundo Noob a darnos patatas, Elías! ¡Sí! ¡No, elías, que te come la... ¡Aaa! ¡Cuidado, pero escúchame, que me habéis quemado a morrer la gente entera! ¡Es lo que hay, es lo que tienen que sufrir, chaval! ¡Uy, Dios mío! ¡Elías, mira, mira la muralla! ¡La muralla patatín, le llamaban! ¡Pero...! ¡Eh, Jesús! ¡No! ¡No, el escenario! ¡El escenario de la... ¡De la noob master series! ¡De la... ¿Cómo sería? ¡Ehm, FMC! ¡No, freestyle, freestyle noob series! ¡Sería! ¡Eh, Lessossi! ¡Que te... ¡Uy, yo, 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 yo! ¡Huello, huello! ¡Que me tiro el cuello, chaval! ¡A lo huello mello! ¡Eh! Escucha... ¡Ereni, te vuelvo a ver! ¡Ereni, te vuelvo a ver a mundo noob! ¡Que no lo enciendo, Elías! ¡No me lo enciende! ¡Pero escúchame! ¡Ereni, mira, mira, Lías! ¡Y cojo los huevos y te los tiro! ¡Dame patatas! ¡Encima he comido delante! ¡Cómo que os veía... ¡Encima he pedido pat... ¡Eh! ¡Fuera de mis tierras! ¡Fuera de lo que queda de mis tierras! ¡Venga, fuera! ¡Hemos hecho el trabajo! ¡Ya está! ¡Trabajo de la policía! ¡Si no hay puertas! ¡Que os vayáis! ¡Jesús! 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 ¡No tendrás por aquí un mechero para alumbrar por aquí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Deja esa casa, por favor! ¡Y por estos árboles! ¡Esto es valle! ¡Esto es valle! ¡Uy, uy, uy! ¡Ee! 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 ¡Demasiado bonito está el circuito de cerdos! Creo yo, eh ¡Oye, no! ¡El circuito no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que es el meme! ¡Es el meme de la serie! ¡Por favor! ¡Uy, que me equivoco! ¡Por favor! ¡Que no doy abasto! ¡No doy abasto para apagar esto! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Dónde está! ¡Aquí, aquí, al lado! ¡No, ahí no! ¡Abajo el suelo! ¡Aquí! ¡Y se hace así! ¡Toma, ¡toma! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Puedes parar, por favor! ¡Mira! ¡Los nuevos ciudadanos de Moroland! ¡Elías! ¡Que ya no queda nada! ¡Ya no queda nada! ¡Eso es que me gustan, chaval! ¡Mira, Elías, los verdes! ¡Eso también quieren patatas! ¡No, eso sí! ¡Déjalo! ¡Que esos son los nuevos ciudadanos de Moroland! ¡Ah, es verdad! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Es que sí! ¡Qué intento yo! ¡Elías! ¡Eso ya está perdido! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Tendrías que haber contratado los servicios! ¡No! ¡Arsilex! ¡De la familia! ¡Y no lo has hecho! ¡¿Qué?! ¿Cómo? ¡No, pero si yo me tenía coñido en el muerto! ¡Es una oferta que no podía rechazar! ¡¿Pero qué oferta?! ¡Si no me habéis hecho ninguna oferta?! ¡Hemos hecho una oferta! ¡¿Cuál?! ¡No has cumplido con tus promesas! ¡No has cumplido con tus patatas! ¡Por lo tanto! ¡Si no quieres que esto vuelva a pasar! ¡Y no vuelvan a venir vándalos! ¡Contrata a la familia! ¡Y espera, espera! ¡La familia noob! ¡No, no, no! ¡Lo estoy así! ¡Que esto no va a quedar así, Elías! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Te vamos a denunciar! ¿Pero por qué? ¡Suscríbete a matarnos de hambre! ¿Pero por qué? ¿Pero que me habéis quemado? Ernie, ¿me has intentado matar y casi te mueres? No, 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 no. Te iba a tirar agua. ¿Agua? ¿Agua de color Fanta de naranja o cómo? ¿Color Néstor, mira? ¡Sí, sí! ¡Néstor! ¡Vuelve a mí! Eh... ¡Venga, fuera! ¡Fuera de Moroland, por favor! Eh... Elías, a partir de ahora... ¡La cosa es...! ¡Donup! ¡Soy Donup! ¡Donup! ¿Dónde estáis? ¡Que no es lo último que Donut! ¡Que Donut! ¡Suscríbete a la puerta que no podrás rechazar! ¡Exacto, Elías! Porque fíjate... ¿Qué pasaría si la lava esta...? ¡Lesos, sí! ¡Que ya no queda nada! ¡Déjame! Pues ya... ¡Déjame en paz! Si algún día quieres que vuelva a crecer Moroland, tendrás que contratar a Donup. ¡Adiós! ¡Lo ha dicho todo y no se ha dicho nada! ¡Soy más raros que un perro verde, de verdad! ¡Adiós, Elías! ¡Pero adiós el... ¡Pero adiós el... ¡Pero cómo reconstruyo yo la muralla entera! ¡Vosotros sabéis...! Lo primero... La familia... ¡Escucha! ¡Como ahora no hay muralla, no existe Moroland! ¡Chavo! ¡Alcalde, tienes la ciudad más grande! ¡Y se van así tan campantes! ¡Dos pájados de hustido! ¡ compensación! ¡ feeling呀! ¡Gracias! ¡¡Y se dejo! ¡Oh no hay hasta aquí! ¡Que pongas esa planta! ¡Hasta la esperanza! ¡F achievement! ¡Hasta la esperanza!